Perdóname por corregirte los errores, por muy menores que sean a veces me cabrean A veces me entristecen y veo como acaba todo, los sentimientos desaparecen cuando los recuerdos le aparecen Perdóname por ser el depresivo más celoso, por convertir tu creer día al día más hermoso Para arrastrarte mi corazón hasta tu puerta y a ver al timbre ver que tu mirada ante él queda muerta Perdóname por no reconocerte realmente, por intentar entrar en tu cabeza y leer tu mente Para sacarte dudas si de verdad aún me quieres y si te digo lo que pienso a veces no sé quién coño eres Perdóname por enviarte mensajes de madrugada, ropa roda en una esquina esperando tu llamada Esa que nunca llegó a realizarse, sigo pegando el móvil viendo que nuestro amor empieza a desaparecerse Porque la verdad es que lo siento, por ser un alma pasajera que se pasea por su triste cuento Perdóname porque sabes que me molesta, cuando te susurro de quiero no encuentro tu respuesta Perdóname es mi충 Congo Perdóname por enviarte mensajes de madrugada, ropa roda en una esquina esperando tu luz